¿Qué nos están viendo en estos momentos en vivo? El día de hoy en el asentamiento humano centenario, a las 4 de la tarde, en pleno Día del Padre, un joven, identificado hasta el momento como Paul, fue asesinado brutalmente a sangre fría. En imágenes estamos viendo a dos personas caminar hacia la esquina de dos calles cuando aparece Paul, intercambian algunas palabras y se produce el disparo. Estas dos personas se van caminando lentamente, uno de ellos al parecer lo estaría bolsiqueando y se van caminando como si nada hubiera sucedido. Uno de ellos incluso toma otra ruta, se va por un callejón y el otro camina al lado de los vecinos que salen sorprendidos y asustados de sus casas, producto al fuerte ruido que se escuchó en las calles. Los demás vecinos corren para socorrer a este joven, quien sería padre de dos menores de edad, identificado como Paul. Seis disparos fueron lo que los vecinos comentan que escucharon. La delincuencia no discrimina ni a los padres en su día. La delincuencia no discrimina ni a los padres en su día. Muy buenas noches a todos los seguidores de Prensa Chalaca que nos están viendo en estos momentos en vivo. El día de hoy en el asentamiento humano centenario, a las 4 de la tarde, en pleno día del padre, un joven, identificado hasta el momento como Paul, fue asesinado brutalmente a sangre fría. En imágenes estamos viendo a dos personas caminar hacia la esquina de dos calles cuando aparece Paul. Intercambian algunas palabras y se produce el disparo. Estas dos personas se van caminando lentamente, uno de ellos al parecer lo estaría bolsiqueando y se van caminando como si nada hubiera sucedido. Uno de ellos incluso toma otra ruta, se va por un callejón y el otro camina al lado de los vecinos que salen sorprendidos y asustados de sus casas producto al fuerte ruido que se escuchó en las calles. Los demás vecinos corren para socorrer a este joven quien sería padre de dos menores de edad identificado como Paul. Seis disparos fueron lo que los vecinos comentan que escucharon. La delincuencia no discrimina ni a los padres en su día. Muy buenas noches a todos los seguidores de Prensa Chalaca que nos están viendo en estos momentos en vivo. El día de hoy en el asentamiento humano centenario a las 4 de la tarde en pleno día del padre un joven identificado hasta el momento como Paul fue asesinado brutalmente a sangre fría. En imágenes estamos viendo a dos personas caminar hacia la esquina de dos calles cuando aparece Paul, intercambian algunas palabras y se produce el disparo. Estas dos personas se van caminando lentamente, uno de ellos al parecer lo estaría bolsiqueando y se van caminando como si nada hubiera sucedido. Uno de ellos incluso toma otra ruta, se va por un callejón y el otro camina al lado de los vecinos que salen sorprendidos y asustados de sus casas producto al fuerte ruido que se escuchó en las calles. Los demás vecinos corren para socorrer a este joven quien sería padre de dos menores de edad identificado como Paul. Seis disparos fueron lo que los vecinos comentan que escucharon. La delincuencia no discrimina ni a los padres en su día. Compartan esta transmisión y no se olviden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. En la narración, Raúl Ávalos para Prensa Chalaca TV